El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video de Coarraytas. Mis robots, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? Díganme, yo aquí yendo a documentar esta moto, que es la T4, pero versión, no sé, moderna, ¿no? Un poquito más de mejoras, que se la conoce como T-Series. Entonces mis robots, el día de hoy vamos a conocer ficha técnica de esta moto, potencia, cilindraje, número de válvulas, torque, velocidad máxima, consumo, qué gasolina es recomendable y mucho más. Así que mis bros, si tienen todas esas preguntas, pues ya saben. Han llegado al video correcto, quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos antes, permítanme recordarles que dejen su like, suscríbanse al canal, comenten qué video quieren ver y sobre todo activen la campanita de notificaciones. De esa manera YouTube les va a avisar cuando John ha subido el video que ustedes han solicitado. Así que ahora sí mis bros, como dice, como dice, vamos con nuestra intro. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien mis bros, tenemos aquí la Factory T-Series, o T4 2021-2022, pero la T4 Full yo le diría. Que bueno, en realidad como digo, el nombre es T-Series. Entonces mis bros, vamos ahora sí al corazón directamente. Primera cosa que me llama la atención de esta motocicleta es que tiene una caja con 6 marchas, ya no son 5, son 6 marchas Y este cilindro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aletas Es un cilindro bastante amplio, dice ser 250, yo no sé si será 250 realmente, yo creo que debe ser un 249 Pero por ahí yo creo que sí ronda, porque es un cilindro un poquito más grande que los habituales Pero bueno, eso queda en duda, no les puedo dar un dato certero Lo que sí es que tiene dos válvulas, un árbol de levas de la cabeza Esta moto ya cuenta con balanceador y vaya, es muy baja de vibraciones Motor carburado, como pueden apreciar aquí está el carburador Compresión del cilindro, 9.2 a 1, por ende cualquier gasolina, eco, super o extra le va bien Quieren ponerle super, adelante, quieren ponerle eco, adelante, quieren ponerle extra, igual, da lo mismo Entonces este cilindro con esta caja de cambios genera una potencia de, adivinen, 18.5 caballos de fuerza Y un torque de 17 Nm, que vaya, no está tan mal, no está tan mal, va bien Velocidad máxima que puede generar esta moto Con esa potencia, con el peso que se maneja, yo creo que va a rondar los 110, 115 km por hora Recordemos que no tiene aerodinámica esta motocicleta, así que el viento le da directo y no lo corta Así que bueno muchachos, esas son las especificaciones del motor En cuanto a consumo, a rendimiento por litro de gasolina, pues consume normal 20, 22, 25 km por litro de gasolina, normal Porque los carburadores de estas motos, pues son más grandes que los habituales Y por ende, gastan más gasolina Ahora muchachos, vamos con lo estético, ¿no? Que es lo que me gusta mucho y la suspensión también me gusta mucho de esta moto Tenemos aquí esta farola, tenemos aquí que es cuadrada Tiene adentro un poco LED Y vaya, esto cuadradón pues, llama la atención bastante Tenemos aquí las direccionales que son LED Esta farola, volviendo acá, hay personas a quienes no les gustan Hay quienes dicen, no, yo prefiero la farola de la T4 anterior, que es esta Y vaya, pues para gustos, colores Aquí tenemos el guardalodo delantero, normal, estándar Las barras invertidas adelante Que vaya, tienen un diámetro de 41 milímetros Un recorrido de 14 centímetros Y la cerecita del pastel es que son regulables Desde aquí las pueden regular, hacerlas más rígidas, más suaves Y eso está chévere, eso me gusta De la misma manera, aquí tenemos esta llanta de la marca Yuashin Que bueno, para hacer cross o enduro pues va bien Pero para andar por calle en piso mojado, sí suelen resbalar un poquito más de lo habitual La medida es 80 de ancho, 100% de alto Con un rim de 21 pulgadas radiado Tiene esta manzana en aluminio El disco de freno de 260 milímetros Mordido por esta pinza axial con dos pistones Y mis bros, aquí está el chasis, un chasis en acero Aquí está incluso la llave, el switch para poner la llave Estas son las llaves de esta motocicleta Aquí tenemos el motor del cual ya hablamos Tenemos el pedal de arranque, pedal de freno, posa pies, más posa pies El basculante posterior y el monoamortiguador Que este monoamortiguador se puede regular la parte de la simbra Y también es con gas, así que eso también según vi le pueden regular Aquí atrás tenemos la llanta posterior que es de la marca Cordial esta llanta Vaya, curioso ¿no? Siempre vienen con la misma marca adelante y atrás Pero esta tiene Cordial atrás y Yuashin adelante Esta tiene 120 de ancho, 90 de alto con un rim de 18 pulgadas El disco de freno es de 260 milímetros Mordido por esta pinza axial con un pistón De este lado tenemos la Catalina en dorado Vaya, se ve bonita La Catalina es enorme, de 51 dientes Y bueno, por aquí tenemos la otra parte del motor Y a la otra parte del cilindro Si nos vamos por la parte de atrás Tenemos aquí el porta placas Una luz de stop direccionales Aquí tenemos el tubo de escape Tubo de escape de salida libre Tenemos el asiento que es pequeño Pero también es angosto Entonces yo sigo creyendo que vamos a ir incómodos en una de estas Luego aquí muchachos tenemos los mandos Que esto está asqueroso con todas estas fundas Pero bueno, ahí el dueño que se encargará de sacarle todo esto Pero de verdad es que está asqueroso Tenemos aquí el embrague Está duro esta cosa El extrangulador Tenemos aquí luces guía Luces principales Altas y bajas Direccionales Y su claxo De este lado tenemos el freno Tenemos aquí este switch Que es para cortar la corriente Y para encender la motocicleta Así que mis bros Esta es la Factory T Series T4 Versión Full Cuéntenme que les parece El precio de esta motocicleta es $3,300 dólares Mis bros Así que en caso de que les interese Ese dato Que bueno, de hecho es lo que a muchos les interesa El precio $3,300 dólares Así que mis bros Desde aquí me despido Les mando un abrazote Un saludote Ya saben Manejen con precaución Alimenten a los animalitos de la calle Y donde nos vemos muchachos Nos vemos en la ruta Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.